Avila, otra vez Lora, avanza Lora, mete el centro Riquelme, Riquelme, GOOOOOOOL Deporte Cristal, a los 10 minutos y medio de la parte final del compromiso Marco Riquelme con golpe de cabeza, pone el 4 a 0 para Sporting Cristal Riquelme lo ofrece al señor, Riquelme lo ofrece al hincha celeste Gol, apuesta total, gol de Cristal, Riquelme, GOOOOOOOL Y primero Avila que se recuesta unos metros para atrás, que libera el espacio para que venga Lora Lora y el buen centro, ya venía de un buen centro en la jugada anterior donde Lisa no llegaba Esta vez, otra vez Lisa, va, llega Christopher González Esta vez Christopher González llegaba como centro atacante Y el que aparece solo por el segundo palo termina siendo Riquelme Otra vez el volumen ofensivo de Sporting Cristal Con cuántos hombres llega a Sporting Cristal al área rival Con cuánta cantidad y con cuánto peligro lo hace además Viene Avila en el inicio de la jugada, que se recuesta algunos metros Que participa de la elaboración, que libera la banda para que aparezca Lora Es bueno el centro de Lora Segundo centro muy bueno consecutivo En el anterior no había llegado por muy poquito Lisa Y esta vez es, Lisa va al primer palo Christopher González termina apareciendo de 9 Y el que aparecía intercambiando posición por el segundo palo ¡Gracias! ¡Gracias!